Cuando tú no estás es que no vuelvo a existir Cuando tú no estás es que no vuelvo a existir Cuando tú no estás Cuando tú no estás No necesito un grado asociado Para saber que a tu lado encontré felicidad No, 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 no No necesito un bufet de abogados Cuando me siento atrapada Si tú me sabes liberar No, 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 no No necesito entrar en una iglesia Ni entender de religión Para saber que hay demonios Que quieren matar este amor No necesito un bávarado y un fantero No, no, no Y contemplar en una bola de cristal Si mi futuro yo lo veo en tu mirada No, 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 no Y si no estás es que no puedo continuar Porque la vida es dura Y la noche es oscura Y el mundo se enfría Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo no sé vivir Cuando tú no estás Que yo no me vuelvo loca Cuando tú no estás Sé que yo me muero Cuando tú no estás Sé que no vuelvo a existir Solo un amor es lo que me hace vivir Cuando me besas Tierra no me has resistido Sobre tu cuerpo anda el cielo para no subir Muero, cuando tú y yo estamos separados Y no solo sigo echando a mi lado En tus brazos estarán atrapados Siento el cielo para no haber regalado No necesito encontrar tesoros Ni dinero acumular Si a tu lado hay riquezas En cuanto a mi seguridad Ya no me importa que al mundo comente Que yo estoy loca de pasión Sé que no entiende lo que siento Nunca he tenido un amor No necesito un babalado y un santero Ni contemplar en una bola de cristal Si mi futuro yo lo veo en tu mirada Y si no estás sé que no puedo continuar No, porque la vida es dura Y la noche es oscura Y el mundo se enfría Cuando tú no estás Que la vida es dura Y la noche es oscura Y el mundo se enfría Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo no sé vivir Cuando tú no estás Y yo me vuelvo loca Cuando tú no estás Sé que yo me muero El amor que siento El amor que siento no lo podrás matar Más alto que el cielo Más profundo que el mar Más allá del tiempo Hasta la eternidad Estaré contigo No me tendrás que buscar Siempre te voy a amar Yo te voy a borrar Si me quedas conmigo Si me estás pasando Y yo me vuelvo loca Y yo me vuelvo loca Y yo me vuelvo loca Que si la vida es oscura Si tú no estás aquí Cuando tú no estás Seguro que es el mar O 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 que es el mar Cuando tú no estás Que la vida es oscura Y en ti no sé vivir Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás